¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Soy su amigo Roy, una vez más con ustedes Y primero que nada, un saludo Un saludote a ti que me estás viendo Así, mira, un saludote Papachador, así, que se sienta El abrazo, un saludo a ti Semestroso, un saludo también Como no, semestroso, papachador Claro, cuida tu promedio No seas un pendejo, porque pendejos Hay muchos, decía mi papá Y mi abuelo, y mi abuela Y pues yo soy el pendejo Pero no hay pedo, tú no seas como yo De todas formas, aquí haciendo videos de YouTube Tú no seas como yo, un saludo a ti Pasante, que nomás estás en consulta Ahí, vale verga, en medicina familiar Un saludo también Como no, y un abrazo así, mira, nos agarramos Los hombros Un saludo a ti, que ya pasaste El Ceneval Y que ya pasaste tu examen profesional Que ya está titulado, pero que no pases el pinchenar Un saludo a ti también, como no Y un saludo a ti, que pues ya saliste De la carrera, que no te titulas Que ni siquiera sacas tu cédula Pero ahí andas presentando el Enam Creyendo que vas a pasarlo Pero mira, un saludo también, como no Te lo mando Entonces Punto número dos Andamos de bata De bata Otra vez Porque cuando yo me puse la bata En ese video que le subí otra vez La gente dijo Wow, trae bata Y se suscribió más Entonces Pues les traigo la bata Y listo, ¿verdad? Punto número tres Importante Diez días A diez días del Enam Y tal vez Si lo estás viendo ya en el 2020 Este video Pues ya te diste cuenta Que estamos todos desesperados Y acá En putiza Porque queremos pasar el Enam Todos queremos pasar el Enam Todos Pero bueno No todos van a pasarlo Y eso es una realidad Pero bueno Punto número cuatro Este punto Para mí es el punto Más importante Y este punto es Que ella No me ama Así que bueno Pues Ni modo Ella no me ama Pues ¿Qué puedo hacer? El chingado ¿Qué puedo hacer? Ahí ando arrastrándome Pero bueno Eso Queda en el pasado Pero sigue en el presente Y hoy vamos a hacer Simulador De Cardiología Un aplauso Así Así que Si tienes ganas De ir a cagar De miar De fumarte un cigarrillo De echar un palo Échatelo O si quieres masturbarte Mastúrbate Pero Si vas a ver el video Va a ser hasta el final Cuate No se vale Brincarse Toda la mierda Del principio Irse al final A ver las preguntas No Si quieres calarte Si quieres ver Qué tan eficiente eres Qué tan acá Inteligente También eres Quédate hasta el final Y ve Parte por parte El video No seas un pinche vato Cagado Esos güeyes Que nomás quiere ver La pregunta Y la respuesta Ahí rápido Y por qué O sea Ni siquiera Te quieres equivocar Cabrón ¿Verdad? ¿Cómo vas a hacerlo Si no te equivocas? La neta No mames Y bueno El punto número 5 Ya me acordé El punto casi muy importante No tanto Pero es un buen punto Un puntillo Un puntillo ahí El punto número 5 Nos dice que Hoy Tengo página de Facebook Ya oficial Oficial A todos también A ti que me están viendo De los videos de la barba Tengo página de Facebook Oficial Búscame como Dr. Dr. Roger Así nomás Dr. Roger Voy a subirles material Chavos Sígueme porque Les voy a subir material De la examen Les voy a subir Bancos de preguntas Les voy a subir Las flashcards Les voy a subir Muchas cosas en driver Que tengo en mi driver Y ustedes van a poder descargar Entonces tienen que suscribirse Y tienen que ir A mi página de Facebook Ya voy a abrir una De Instagram también Para que vean mis pendejadas Tienen que ir a mi página De Facebook Y poner En buscador Dr. Roger Dr. Roger Ahí me van a encontrar ustedes Y recuerden Les voy a subir material Del examen de NAM Les voy a subir material De estudio En los CTOs Les voy a subir de todo Pero necesito que Obviamente De él me gusta Porque solamente De él me gusta A mis amigos Y pues no O sea ellos no No importa Entonces Bueno Ahora sí Vamos a empezar Con esto Y como les digo Es cardiología Cardiología ¿Por qué? Porque Porque quiero Porque quiero Así nomás Porque tengo muchísimas Especialidades Para escoger Y se me antojo Cardiología Pero no se preocupen Vamos a hacer más Más Este solo es uno Y yo creo Que va a ser uno O dos de cardiología Para empezar ahí A moverle más Porque quiero hacer El video de los 450 preguntas Hernán Sí Va a ser un video Larguisísimo Larguisísimo Fácil 8 horas Híjole Es que son 250 preguntas Tenía una 200 Y dice que Bueno no creo que me aviente 8 horas Tal vez me aviento 3 Pero voy a tener que hacerlos Por partes Entonces chavos Chavos Es una putiza Grabar eso Y lo voy a grabar Con pura voz No voy a grabar Con cámara No van a poder verme Lo siento Ah sí Punto número 6 Tengo Alergia hoy Pero bueno Vamos a empezar esto Y lo empezamos en 1 2 3 Corre tiempo Ok Estamos aquí en cardiología Ya Como pueden ver Cardiología Vamos a checar la pregunta Rápida Hombre de 65 años Ajá Acuda a consulta Presenta cifras tensionales Detectadas de 170 110 Ajá Lo corroboramos Y no se encuentran más datos O sea es todo Una Una hipertensión ¿Verdad? Bueno una Algo que sí Bueno Durante la exmonitorización La presencia de la siguiente dato Obligará Trasladar al paciente A un segundo O tercer nivel Ajá A la verga ¿Cómo ven estos Cabrones? Ok ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues fácil Si pese a ella Que le falta el aire Vámonos a A tercer nivel No sé No sé La verdad Pero yo creo que sí ¿No? La disnea A mí me suena muchísimo Y si ahí Si aquí dijera algo como No sé Como si fuera Pérdida de conciencia Pérdida de la visión Parálisis Yo creo que sería la correcta Pero pistasis La tos ¿Los fosfenos? ¿Ustedes creen que los fosfenos? No creo Pero bueno Vamos a ver la siguiente pregunta ¿Estado fisiopatológico En donde el corazón Es incapaz de bombear la sangre A la tasa Que los tejidos Lo requieran A menos que lo haga A expensas De elevar los volúmenes Y presiones Y presiones De llenado Esto está facilísimo Esto Es una Insuficiencia cardíaca Compa Choque cardiogénico Estado de afiráctico Insuficiencia mitral No seas mamón Es una insuficiencia cardíaca Y con su permiso Me voy a sonar Lo siento No me vean No me vean por favor Ay Dios mío Ya estamos mejor Ok Sigue La 3 Hombre de 68 años de edad Con antecedentes de angina De pecho estable Y diabetes En tratamiento con Ifedipino y meformina Es llevado a consulta Ya que desde hace una semana Presenta en 3 ocasiones Desvanecimiento Con pérdida transitoria Del estado de alerta En este momento Asintomático Dice que debe indicarse Como parte del manejo Del paciente Como parte del manejo Del paciente Vamos a ver El paciente Bueno vamos a ver Que dice aquí Ácido valproico Pseudofedrina Implante marcapasos Y suspender vasodiatador Ok 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 El ácido valproico Yo no sé Para que chingado Se lo voy a poner Al paciente Para que le doy Ácido valproico No Pseudofedrina Efedrina Queremos darle La madre al paciente Nada Implante de marcapasos Definitivo ¿Se tiene los ritmos? Suspender vasodiatador Ay Dios mio No puede ser Ok Estas preguntas Es bien sencillo Bien sencillo Yo creo que va a ser Suspender vasodiatador ¿Por qué? Por descarte El ácido valproico Pues qué Para qué La sudofedrina Pues creo que nos va A perjudicar En este caso El implante Marcapasos Definitivo No sería la opción Adecuada Y pues Yo me quedo con Suspender el vasodiatador O sea El nifedipino Porque pues Puede ser que sea Un efecto ahí Este Secundario Del vasodiatador Así como un tipo De De Ortopnea Un tipo de Este Como Un vértigo Paroxístico Un vértigo Hay que Está nomás Chingando La madre Por la vasodiatación Claro O sea Hablo de la vasodiatación Que causa el nifedipino Obviamente Obviamente We Man Dice A relación del puso venoso Observa en la fibrilación auricular Ok Esto Solo tienen que saber Es como un electro El incremento de la B Hablamos de Me parece Que es Del Llenado ventricular No creo que vaya por ahí El intervalo PR Es del electrocardiograma No tiene nada que ver No vamos por este camino La elevación de segmentos ZT tampoco Porque es parte Del electrocardiograma No se Se olvide Chavos Y esto si La onda A Y el descenso De la onda Z X Perdón Pues eso viene En esto Del pulso venoso Y en este caso La fibrilación auricular La onda A Está como que más picuda Y la onda Z Se Se va para abajo Así Se defiende Entonces Es esta muchachos Fíjense Que fácil Esta cardiología No pensaba Que iba a estar tan fácil Así Ok Bien Mujer de 35 años Con dolor precordiano Opresivo Irradiado Epigastrio Y pues en brazo izquierdo Parece como una clínica De aquí De una angina Que está como No sabemos si es estable O inestable Pero por el dolor precordial Y por este Que se irradia Al brazo izquierdo Y también está en epigastrio Podemos pensar muchísimo Que este dolor Es por algún tipo De infarto Entonces Aquí nos dice Que ya se realizó El electrocardiograma Y se muestra Un infradesnivel En todas las derivaciones Precordiales De D1 En todas las derivaciones Precordiales Y en D1 Y ABL La lesión que refleja El electrocardiograma Se localiza En las siguientes regiones Del corazón Apical Antero lateral Postero inferior Septal Ok Algunos van a estar Familiarizados con esto Porque Por ejemplo Lo que van a ver Ahí apical Y a lo mejor Apical va a ser superior ¿No? Y este Antero lateral A lo mejor Ahí en anteo lateral Va a ser Este Lateral superior Pero El septal Pues inferior Posto inferior Ese no cambia Creo Entonces Aquí Hay que checar Si están afectadas Todas las derivaciones Precordiales Va a estar afectado Desde lo que es Lo superior Y anteo superior Y anteo lateral O como quieran decirlo Entonces También está afectado D1 Y a BL Pero Vamos a poner Antero lateral Creo que va De todas las derivaciones Precordiales Entonces aquí Vamos a agarrar Lo superior Vamos a agarrar Lo lateral Y vamos a agarrar Lo anterior Creo yo Antero lateral Por la nomenclatura Que se maneja aquí Que es un poco diferente Yo de hecho Lo estaba leyendo De acá Miren chavos Se lo voy a mostrar rapidito O sea No creo que esto Los afecte Si no quieres verlo Puedes adelantarle Ok Aquí está Está un poco diferente Eso de antolateral Lo tengo como Lateral bajo Lateral alto Entonces Lo que sí es que Lo de anterior Y eso Pues sí está Un poco bien Pero bueno Aquí Lo tomamos Diferente forma Vamos a El septal Obviamente Es abajo Bueno pues Aquí Estaría afectado Antero septal Anterior Lateral bajo Y lateral alto Entonces Para abarcar Todo aquí Yo le pondría Antero lateral Porque estamos hablando De todo lo lateral Y todo lo anterior Y pues Estamos hablando De esa parte Muy importante Aquí está Quieren verlo De unas pinches La neta Estas cartitas Están Están a gusto Están a gusto Discúlpenme Me voy a sonar otra vez Chingado Discúlpenme chavos Discúlpenme mucho Pero bueno ya Continuamos ya Porque vamos Un poquito lento Ya con esto Vamos a continuar A continuar Ok dice Hombre de 47 años De edad Que acude a urgencias Al presentar De manera progresiva Disnea y palpitaciones Desde hace 3 meses A la exploración Se encuentra Ruidos cardíacos Arrítmicos Soplos Diastólicos Grado 3 Y 6 Chasquido Y apertura de foco Mitral En los siguientes Eventos Fisiopatológicos Se explica Los hallazgos Del paciente Incremento De la presión De la aurícula Izquierda Incremento De las presiones En el ventrículo Derecho Incremento De las presiones Del ventrículo Izquierdo Incremento De la presión De la aurícula Derecha Ay jo Parece que le está Dando algún tipo De De edema pulmonar Yo creo que van a ser Las presiones Pulmonares Que estamos En la aurícula Derecha Mujer de 68 años De edad Con hipertensión Arterial Sistémica Desde hace 25 años Presenta súbitamente Hace 3 horas En mi parecia Fasio corporal Izquierda Progresiva Ok La TEA La tiene súper gigante Parece que es un evento Vascular cerebral O un accidente Cerebrovascular Como ustedes lo conozcan Y bueno El estudio Que nos va a ayudar A hacer el diagnóstico Va a ser Ah ok La medida terapéutica No Pues si tienen Estas tensiones Arteriales enormes Vamos a bajárselas ¿No? O sea Esto está Haciendo el cuadro Del Evento Así que bueno Dice El hallazgo electrocardiográfico Inicial En caso de hipotermia Es Voy a poner la prolongación De intervalo PR No sé la verdad Solo voy a poner Para no estar ahí Sindagando Y perdiendo el tiempo Lo pendejo Mujer de 63 años Acuda a consulta Con registro De TA 150-100 Corroborada En tres ocasiones Previas En un lapso De un mes Cuenta con el diagnóstico De diabetes De hace 5 años Controlado Con merformina La exploración física Presenta una TA de 160-100 Una frecuencia cardíaca De 80 Una frecuencia respiratoria De 18 Y en el fondo de ojo Se encuentra normal Ruidos cardíacos Y pulsos normales El tratamiento de elección En este caso sería Ay Dios 63 años Ok Bueno No tiene contraindicaciones Para un beta bloqueador Y por la diabetes Me Me nace Querer ponerle un YECA Porque ya saben No está eso de moda De que hay NF-protección Y cardioprotección Y su chingada madre Pero bueno Este paciente Podríamos considerarle Un beta bloqueador Pero yo le voy a dar No ese no Un inhibidor de los YECA YECA O un YECA Sale En un paciente Con crisis hipertensiva Deberá manejarse Con medicamentos Parenterales Para lograr Un descenso rápido De la presión arterial ¿Cuál de las siguientes Condiciones No define Como emergencia Hipertensiva Hipertensión arterial Severa Más encefalopatía Hipertensión arterial Severa Más infarto Agudo miocardio Hipertensión arterial Severa Más disección Aórtica Y todas las anteriores Pues es que ¿Eso qué va todo? Esa pregunta Yo la neta La entiendo Pero más o menos Dice que ¿Cuál no se define Como emergencia hipertensiva? Ok Pero ¿Cuál es la neta? Yo no sé ¿Cuál no se define Como una emergencia Hipertensiva? Voy a poner esta Porque bueno Creo que la encefalopatía Se puede revertir Hacia Creo que esto es más Acá ¿No? La disección de la aorta Debe ser algo bien grave Debe ser algo que No wey Pues valió verga Está desangrando por dentro Entonces el infarto También debe ser algo Muy grave Vamos a ver acá Hombre 65 años Con consulta Con consulta Procesiones arteriales Detecta en casa 170 Esta ya la vimos ¿No? Es la de la Pinche paciente Esta Yo voy a poner igual La misma Respuesta Un paciente Que tiene síntomas De disnea Con actividad menor De la habitual Pero que está Asintomático en reposo ¿En qué clase funcional De la New York Heart Association Está? Ok Esta sería una clase 2 2 2 Porque La clase 1 Sería La que no tiene nada Y la clase 3 Sería La que está Moderada Actividad Entonces aquí es Menor actividad Y aparte está casi Asintomático en reposo Y en la 3 Creo que está Asintomático En reposo Sintomático Perdón Disculpenme Mujer de 50 años de edad Con antecedentes de hipertensión Desde hace 5 años Actualmente con sospecha De cardiopatía isquémica Aún en estudio El medicamento inicial De elección Para pacientes Inpertensos Que desarrollan Cardiopatía isquémica Es Ojo 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 Mujer de 71 años de edad Hipertensa Desde hace 10 años Acuda a consulta Por presentar mareo O palpitaciones De 12 horas de evolución Y a la exploración Se encuentra TA De 160 a 100 Frecuencia cardíaca De 145 Frecuencia respiratoria De 18 Falidez De tegumentos Y ruidos cardíacos Arrítmicos Se solicita Que Pues un Electrocardiograma Obviamente Y pues reporta Que hay una onda P ausente Y respuesta Ventricular Irregular Aquí de entrada Podemos pensar Que está en algún tipo De bloqueo Por la ausencia De la onda P Y dice que Durante la revaloración Del paciente Presenta pérdida Del estado de alerta Es el tratamiento De elección En este caso Cardioversión Cardioversión El Amiodarona No va a ser Que el paciente Vuelva así Amiodarona Ay wey Me reviste No No Porque es un diurético Verdad Teacídico Me parece Y bueno Pues El verapamil Pues No Porque es un antirrítmico Y no va a ser Como de que Verapamil Ay te va Ya reviví No mames No wey No La cardioversión Me gustaría poner Desfibrilación Pero Hay respuesta Ventricular Irregular ¿Sabes qué? Este paciente Vamos a darle Desfibrilación Porque yo creo Que está En un paro cardíaco Así O sea Yo creo que se está muriendo Le voy a dar Cardioversión Digo Desfibrilación Yo creo que se está muriendo Mujer de 42 años Sin antecedentes De importancia Acude Con resultados De perfil En los últimos dos años De reporte Hipercolesterolemia Considerada Pues Que yo voy a usar Algún tipo de Estatinas La estatina Será utilizada Para el tratamiento De la paciente Debido a que Pues tenemos Varias opciones Aquí de diferentes Fármacos ¿Verdad? Enhibe la Colestrogénesis hepática Aumenta La expresión De colesterol Transporte De colesterol Y absorción De colesterol Eso de absorción De colesterol Intestinal Me parece Que es De un medicamento Diferente Que Este No recuerdo El nombre El nombre No recuerdo Ahorita Pero es un medicamento Relativamente nuevo Digamos Inhibe el transporte De colesterol También Aumenta La expresión De colesterol Eso creo que son Los fibratos Inhibe el colestrogénesis Hepática Esta es La inhibición De la colestrogénesis Hepática No se les olvide Chavos Ay discúlpenme ¿Cuál de los siguientes Datos clínicos Tiene la más alta Probabilidad De predecir La presencia De insuficiencia Cardíaca? Ok Aquí vienen Muchas disneas Disneas Reposo Edema Esto Obviamente Es de Otras enfermedades También que nos pueden dar ¿Verdad? Si no Digo Pero la ortopnea Creo que es uno De los Datos más Significativos ¿No? Inclusive Los podemos encontrar Como de los criterios Mayores Para Pasificar La insuficiencia Cardíaca Hombre de 40 años De edad Con antecedentes De fiebre Rheumática Y doble Lesión Mitral Con Predominio En Estenosis Con Mal apego Al tratamiento Presenta Disnea Progresiva De dos Meses De evolución A la Exploración Física Se encuentra Una frecuencia Cardíaca De 102 Una frecuencia Respiratoria De 29 Una Marica ¿No? Que no tole El decúbito Usted le indicará A sus familiares El uso De ¿Cómo que uso? ¿Cómo? Chingados Necesito sonarme Para esto Discúlpeme Ya me da pena Sonarme aquí Con ustedes Chavos Así que me voy a ir Me voy a ir Ya volví Chavos Ahora sí Tal vez me tenga que ir Después Pero Me voy a aguantar Los mocos ¿Ya saben cuál es La respuesta? ¿Eh? Pues yo no ¿Qué atolíticos? No me importa No me importa Porque yo sé Que esto no sería nada Si me equivoco Me equivoqué aquí Y no allá Hombre de 40 años De edad Con antecedentes De fiebre reumática Y doble lesión mitral Con un predominio Este ya Es el que acabamos de ver ¿No? Ah ok Nos pregunta el diagnóstico Ah Ajá Ok Ah Pues algo Acá para pensar Tiene lesión mitral Y está Estenótica Tiene mal apego Al tratamiento Presenta disnea Y tiene estertores Capitantes bilaterales Ok Esto Muchacho Yo Diría que es un edema Agudo de pulmón Bueno No sé Es que tiene mucho tiempo Con Yo Voy a poner Corpulmonale La verdad El corpulmonale Pues es Una entidad Donde también Se agrega Una patología Cardíaca Puede ser Inclusive hasta Insuficiencia cardíaca Insuficiencias Este Pues Valvulares Pues si queda ¿No? Ah Esto yo Así Así De ver la pura imagen Me van a decir Que soy un radiólogo Chingón Pero esta Es una Pericarditis Así Ah Neta No sé Este No Este La neta Esto Se ve cabrón Es una Como Acántara Vamos a ver El caso clínico El paciente Tiene 23 años Tiene dolor torácico Obviamente Anterior izquierdo Irradiado al cuello Molestias Despiración profunda Se inclina hacia adelante No tiene fiebre El frote pericárdico Ok Es una pericarditis Es una pericarditis Aquí vamos a hacer una Pericardios En tesis Es igual Es igual cuando pasa un Taponamiento cardíaco O sea es una Pericardios En tesis Vamos a ver En el electrocardiograma Un paciente con infarto Agudo Miocardio Transmural Se encuentra Ah 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 Un ST invertida Transmural Un ST elevado Con una T invertida Chavos esto la neta Yo no se los puedo Así como mega explicar Porque esto yo ya lo sabía O sea esto yo ya Lo había visto En la facultad Y para que vean Que si sirve poner atención Para que vean Que si sirve Pegarse a los maestros No tanto Chavas No tanto Pero si sirve Estar ahí a un lado Con ellos Y escuchar Lo que te dicen En sus clases Porque te llegan Preguntas como estas Y tú las recuerdas Ok dice Mujer de 71 años de edad Hipertensa Mareo Palpitaciones De 12 horas Una TA De 160 a 100 Una frecuencia cardíaca De 145 Y una frecuencia respiratoria De 18 Pálida Detegumentos Ruidos Ruidos cardíacos Arrítmicos Rítmicos Onda P Ausente Y respuesta ventricular Irregular Corresponde al diagnóstico Clínico de electrocardiográfico De esta paciente Un flúteo auricular Tiene muchísimo más De frecuencia cardíaca Y aparte Va a haber Onda P Y a veces Este No Va a ser un trazo Muy raro Un trazo Que va a estar así Ni siquiera Tiene forma A veces La taquicardia ventricular Claro Podría ser Una taquicardia supraventricular Vamos a irnos por Taquicardia ventricular Porque la supraventricular Es de muy pocas Patologías Como si Un Paul Parkins O White Entonces Voy a poner ese Poco tiempo Después del nacimiento Se nota la presencia De cianosis Mientras llora el niño El defecto congénito Lo que más probable Tiene es Si llora el morro Esta teología de Falot Y se pone azul Niño llorando Si estoy mal Me va a pegar El maestro Cristian Porque Él me enseñó esto Dice Ingresa un paciente Con dolor precordial De una hora de evolución Al servicio de urgencias Es un paciente obeso Con diabetes Y hipertensión arterial Sus signos vitales Están estables Pero existe Supra desnivel De la cara lateral Del electrocardiograma Elevación Leve de troponina I Y el cardiólogo Consulta Indicando Pues este Tratamiento médico Con antipoagulación Con heparina Beta bloqueadores Pache de nitroglicerina Y oxígeno Ok Además realizará Un cateterismo En 3 horas Aproximadamente Y además De lo anterior Se debe administrar Dice el crop Hidrogril Está contraindicado Podría ser Podría ser Yo no sé La verdad Pero yo aquí Se le da Una dosis De carga O de impregnación De cropidogel De 300mg Y luego Le vamos a dar Un mantenimiento De 75mg Pero Como le van a hacer El procedimiento Quirúrgico No sé Si deberíamos Aplicarlo Por eso Puede estar Contraindicado Pero Vamos a ponerle La dosis De carga De todas formas Igual Si está mal Ya sabemos Que va a estar Contraindicado Cuando hagamos Un procedimiento Quirúrgico O sea Aquí nos equivocamos Pero aprendemos Mi chavos Femenino De 59 años De edad Con antecedentes De POC Tabaquismo intenso Acude a consulta Por presentar Edema generalizado Con predominio En extremidades Inferiores Y a la exploración Se encuentra Una frecuencia Cardíaca De 100 Una TA De 170 Una frecuencia Respiratoria De 30 Y con Pues los ruidos Cardíacos Disminuidos Pálido Injurgitación Yugular Grado 3 Injurgitación Yugular Acentuada En bases Pulmonares Tenemos una Hipoventilación Y tenemos Unos ruidos Cardíacos Rítmicos Con presencia De S4 El siguiente Evento Evento Perdón Discúlpeme Mi pendejez El siguiente Evento Fisiopatológico Explica la mayor Parte de los Hallazgos Clínicos De esta paciente Dilatación De ventrículo Izquierdo Aumento De la poscar De ventrículo Derecho Dilatación De la aurícula Izquierda Y disminución De la precarga Ok O sea Está también Como que Con una Sobrecarga Yugitación Dilatación De la aurícula Izquierda No sé No me pregunte Mujer Me vale Me vale Me vale Porque es Mi pregunta Final Y si ahorita Me dice Que no Que no Vale Que estás Bien Güey Pues no hay Pedo 56 No mames No mames Apenitas Quedamos En medicina Familiar Chavos A ver Pero Por qué Ok Aquí dice Que En tu paciente Con su TA Muy alta Dice Que un Signo Para mandarlo A segundo nivel O tercer nivel Va a ser la disnea Aquí tiene La explicación Yo ya sé Por qué Es disnea Si Ahí dice Que la disnea Es un dato De lesión Cardíaca Corresponde A un signo De alarma Y criterio Para traslado De paciente Ahí está Ok De la Insuficiencia Cardíaca De su De esta Que Ah si Es esa Es esa Harrison Vatos Harrison Para que vean En el paciente Con el vaso hidratador Que estaba Pues acá Con Vértigos Y Hipotimias Pues vamos a suspenderlo Primero Antes que todo ¿No? Que buena La Suedofrina Está contraindicado Perros Es un Vasoconstrictor Pero para Sincope Neurogénico Este paciente Se está muriendo ¿Cómo le vamos a dar Un pinche Vasoconstrictor? No mames En alteración Del pulso venoso Observación En la fibrilación Auricular Es la ausencia De la A Y el descenso De la X Ojo Fibrilación Auricular Ausencia De la A Y descenso De la X Aquí está la explicación Pueden leerla Si gustan Pueden checárselo En su casa El paciente Con su infarto Que es Anterolateral Vamos a leer Rápido la explicación Dice que El infarto Anterolateral Se afecta Los dos tercios Inferiores Del septum La región apical Y la región Lateral baja Del ventrículo Izquierdo Entonces el complejo QR o complejo QS De B1 a B6 Hablo de un complejo QR a QS A B1 a B6 El infarto Lateral alto Es Evidencia Cuando aparece Las alteraciones Características En D1 En D1 Y A BL QRS O QS El infarto Anterolateral Extenso Traduce Necrosis En dos tercios Inferiores Del septum Región apical Libre Del ventrículo Izquierdo Con extensión De las porciones Laterales Altas Por lo cual Aparece En D1 A BL Y B1 A B6 Entonces Bueno Pues el Anterolateral Va desde B1 A B6 D1 Y A BL Que es Un infarto Extenso Y pues aquí Nos da La opción Y aquí están Las demás Para que se las leen Se las aprendan Y digan Ah mira El poste inferior De D1 Y D3 Y BABF La pical Ah si La pical Es La R En B1 Y B2 Y se conserva Subitamente Pero se pierde En B3 Y B4 Ok El hombre De 47 años Que presentó Pues este Las palpitaciones Los ruidos Cardíacos Arrítmicos Y el soplo Diastólico Con la faltura De foco mitral Chasquido Es un incremento De las presiones De la aurícula izquierda Yo puse aurícula derecha Iba a poner izquierda No se porque puse Este Derecha Que bueno Ah si Pues aquí está la explicación Si Sale Para que se lo lean Chavos Entonces ya saben Este Tenemos Mitral Chasquido mitral Aurícula izquierda Disculpenme Al paciente Que tiene El evento Vascular cerebral Vamos a bajarles En putazo Las cifras Tensionales Y el Hallazgo Electrocardiográfico Inicial De hipotermia Es la Onda J Andi cabrón Esto no me la sabía Onda J Hipotermia Los inhibidores De Ok Una paciente Que tenemos Este La TEA Alta Y que la corroboramos Y tiene 160 100 El fondo El fondo de ojo Es normal Y que tiene los Ruidos cardíacos Rítmicos Y pulsos normales Vamos a iniciarle Un IECA Dice que se recomienda Como orden de preferencia En la selección Antihipertensivos En enfermos Con diabetes Proteinura Disfunción ventricular De primera línea Y los IECAs O los SARAs Ya vieron O sea Ellos Aquí en En ARM En México Seguimos pensando Que el IECA Y que el ARA Son nefroprotectores O sea Que güeyes Inclusive Vemos a médicos Familiares O sea Esto es un paréntesis Vemos médicos Familiares En el IMSS Que dejan Los dos Antihipertensivos Porque se creen Bien 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 Pendejos Y yo Le he educado A mis pacientes Que he tenido Que les digo Esto está mal Esto va a dañarle El riñón O alguna otra cosa De su corazoncito No le haga caso A ese médico Es un pendejo Se los digo Con toda Este Con todo corazón Y bueno Aquí En donde Nos agarraron En curva Dice que Como Que de las condiciones Cual no se define Como emergencia hipertensiva Entonces Pues dice que Que todas las anteriores No son emergencia hipertensiva Que una emergencia hipertensiva Es de 180 Y 120 Ok Es una hipertensión crónica Degenerativa Es una urgencia Bueno Una emergencia Que Pendejada Y este es el hombre De la disney Ah mira Si es disnea Wey Ah ya sabíamos No Una clase 3 Ah La clasificación Del niño y yo Utiliza pues La 1 Es asintomática Claro La 2 Actividad ordinaria No causa síntomas Ah ok La 3 Es asintomático En reposo Pero limitada importancia Con menos actividad Que la habitual Ok Ok Y el 4 Es asintomático En reposo Ahí andamos Ah En el paciente Que desarrolla Una hipertensión Pues este Que desarrolla Cardiopatía isquémica El tratamiento de elección Es el metroprolol El metroprolol Es el tratamiento de elección Para los pacientes Que tienen hipertensión Arteria sistémica Y angina estable O un infarto agudo Amicardio previo ¿Sale chavos? El fenodipino Dice que Los calcio antagonistas De hidropirinicos Son la segunda opción Terapéutica Para la hipertensión En pacientes Con cardiopatía isquémica O sea El fenodipino Si lo podemos usar Pero como segunda opción Y la primera opción Va a ser Un beta bloqueador Cardioselectivo Como el metroprolol Ya saben Y la paciente Que si yo siento Que se me estaba muriendo Que porque tenía La respuesta ventricular irregular Pues no mi chavos Es una cardioversión Yo les dije Yo les dije Yo les dije Que iba a ser cardioversión Pero me quise ir Por desfibrilación Pues ahí Pinche vato wey Esto es El mecanismo La función De colesterol O más bien De estas estatinas Y pues inhiben La colestrogénesis hepática Aquí pueden ver De que otros medicamentos Podemos estar hablando ¿Verdad? Los IVAP Estos Inhiben la absorción Intestinal de colesterol Y los CEPTEB Que son los que Inhibe el transporte De colesterol Son relativamente Nuevos Estos Dice que ¿Cuál de los siguientes Datos clínicos Tiene la más alta Probabilidad De predecir La presencia De insuficiencia Cardíaca Pues La Ortopnea Aquí en este paciente Que está ahí en reposo Y que no se mueve Y que está en decúbito Pues unos secantes Y solo me dice incorrecto O sea no va a ser Queatolítico Solo me dice incorrecto ¿Por qué? Porque está incorrecto Y ya No me dice por qué Pero en este paciente Unos secantes No sé qué es eso Es por eso que a veces Digo ¿Qué pedo wey? Ah el paciente Que pensamos Que tenía un corte pulmonar Porque tenía Disnea progresiva De dos meses Pues no Mis chavos Es un pinche Edema aguado De pulmón Hijo de su puta madre Yo les había dicho Que si no era un edema Aguado de pulmón Iba a ser corte pulmonar O que si no era Corte pulmonar Iba a ser edema Aguado de pulmón Pero yo me fui Con la finta De corte pulmonar Porque pues tenía La patología cardíaca Y aparte Meses así Pues no Pato Es edema agudo de pulmón Chivatón Menso Ni siquiera es compatible Con mi cuerpo pulmonar Dice aquí Wey que vergüenza Me doy Pericardios en tesis El paciente tiene Una pericarditis Pues esta estaba La explicación bien bonita Hasta entre colores Nos la pusieron Como que le echaron ganas Esto pueden leer Yo ya me lo sé La depresión en el estadio 1 La depresión todavía En el PDR En el segmento CT ¿Verdad? Un planeamiento En onda T Aquí ya se está Invirtiendo todo esto Se invierte la onda T Y en el último estadio En el 4 Se devuelve la onda PR A su normalidad Y los segmentos ST Y la onda T Vuelven a su normalidad Aquí nos dice Que como casi siempre es viral Se usan AINES con colchicina Y el tratamiento de elecciones Sibuprofeno con colchicina Porque casi siempre es viral En el directo cardiograma De un paciente Con infarto agudo Miocardio transmural Se encuentra El segmento ST elevado Con T invertida Y simétrica Esto ya me lo sé El segmento ST elevado Traduce una isquemia Transmural En el infarto Subendocárdico Sin elevación de ST Existente en infradesnivel Entonces es un infarto Subendocárdico Que se traduce Como una Elevación del segmento ST Con isquemia transmural Y aquí obviamente Es una fibrilación auricular Yo no sabía Yo no sabía La verdad Pero voy a ver por qué Aquí está la pregunta Pueden leérsela Dice que es una fibrilación auricular ¿Por qué? Hay oscilaciones Ajá La presencia De respuesta ventricular Totalmente irregular Dice que La fibrilación auricular Se caracteriza Por una actividad Auricular desordenada Sin ondas Pebi Indefinidas Ok, ok, ok Pues aquí nos fuimos Con la cinta Gracias, gracias La tetragogía de Falod En el paciente Que llora Y se pone azul Claro Maestro Te honro Y clopidrogel De 600mg Dice Es un paciente Que va a ser sometido Caracterismo cardíaco Por angioplastía Para angioplastía Perdón En menos de 6 horas La literatura Usa el copido De 600mg Especialmente En pacientes Que tienen elevación De segmento ST ¡Maldita gripa! Dislutación de la aurícula izquierda Y es el aumento De la poscarga De ventrículo derecho Es un corpumonae En un corpumonae Vamos a encontrar Paciente con EPOC Con tabaquismo Que tiene edema Que tiene inconstitación jugular Hipoventilación Y presencia de C4 Y en la corpumonae Es un aumento De la poscarga De ventrículo derecho Y sería una dilatación De ventrículo izquierdo Por un aumento De la poscarga De ventrículo derecho Bueno Los yekas En el paciente Este Ya sabemos Que Escalonados ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Santo! ¡Discúlpeme, chavos! ¡Uh! Ya volví Al rato checos Y ¡Uff! No dejé un pedazo Ahí el cerebro Porque estuvo Estuvo fuerte esta sonada Bueno Ya vamos a llegar A los 40 minutos Y ya acabamos Ya acabamos Ahí está Chavos La primera parte De cardiología Espero que les haya gustado Espero que hayan dicho Que si se la sabían Y espero que hayan llegado Hasta el final del video No se olviden Mis redes sociales Dr. Roger Dr. Roger Me pueden buscar así en Facebook Ahí les voy a subir material especial Les voy a subir material Para que ustedes empiecen a estudiar Si eres un semestroso Te voy a subir todo el material que yo tengo Que son muchísimas cosas Que yo tengo ahí Para estudiar De examen en ART Tengo de todo De todo, cuate Tengo de todo Así como El pinche Chabelo Y el pinche Hombre de los pechos firmes Tengo de todo Entonces Muchísimas gracias por ver el video Voy a hacer Más videos hoy Voy a hacer más Y más Y más Recuerden que andamos On fire Recuerden que Andamos a 10 días ya Y necesito hacer los simuladores También Que A ver como le hago Pero va a estar muy difícil Porque son como 4 horas Y voy a tener que dividirlo En como 4 partes Algo así Que ustedes ya están acostumbrados A ver los videos Súper largos Pero bueno No hay pedo Muchísimas gracias Por ver el video En serio Suscríbanse Y pues Que chileganas No sean un pendejos Así que no sean todos Pendejos